porque vienen unos proyectos tan grandes para Usulután que aquí muchos políticos baratos se van a quedar con la boca abierta. En las instalaciones del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal, CENTA, ubicado en el desvío Los Pinos, Calle San Dionisio, contigo al Instituto Tecnológico de Usulután, se inauguró el curso denominado Inseminación Artificial de Bovinos, donde estarán siendo intervenidos más de 15 personas provenientes de diferentes municipios. Lo cual tiene como propósito y objetivo mejorar la genética, fenotípicamente hablando y genotípicamente hablando, en los vientres de bovinos que tenemos en el departamento de Usulután. Bueno, ustedes ya escucharon, como me debo a todo el departamento, a los 23 municipios, ya oyeron que los participantes vienen en realidad de diferentes sectores del departamento. Y esto es con el impulso porque vienen unos proyectos tan grandes para Usulután que aquí muchos políticos baratos se van a quedar con la boca abierta. Todo a lo agropecuario, mejoramiento genético, mejoramiento lechero, mejoramiento, se les va a dar plantas de concentrados para diferentes especies, termos para refrigeración de leche, ya sea de bovino y de cabra, que allí en Osatlán, pues un día vamos a ir, tenemos una explotación de 70 cabras en el Cantón El Delirio. Pues fíjense que afortunadamente, como yo tengo los buenos deseos, la experiencia, la honestidad y por lo cual me caracterizo, creo que vamos con buen pie y no dudo que esto va a tener un exitazo a un futuro no muy lejano. La apertura estuvo dirigida por la vicegobernadora del departamento, Joana Hernández, y del doctor Fermín Aguilar Obando, médico veterinario del Ministerio de Agricultura para Usulután. El curso de inseminación artificial en bovino dura dos semanas, de lunes a viernes, de 7.30 a 12.30 del mediodía. El único requisito y el más valioso es que sean jóvenes con deseos de aprender, o adultos también, no solo jóvenes, principalmente. Ahora, para requisitos, para inscribirse, solo necesita el DUI a 150, las dos fotografías tamaño cédula que se le ven las orejas, por la duda, y que además quieran servirle a su comunidad. Cero costo económico, todo es de gratis, lo único que tiene que traer cada uno es una cubeta para lavar sus botas, su lazo y un casco para protegerse, porque la teoría es acá y la práctica en el rastro municipal, con los vientres que van para destazo. Normalmente hago la dinámica de dos horas de teoría y dos horas de práctica, diario. Tienen que hacerlo, porque si no, el carnet de aprobación no se les da, solo se les daría el diploma de participación. Pues fíjense que el gobierno está teniendo un plan a nivel nacional, y no dudo que cualquiera de ellos que solicite y que pase el examen, va a trabajar con nosotros el Ministerio de Agricultura y Ganadería también. Denotan optimismo de estar formando a quienes desean incursionar en este ámbito, y además, en su momento podrán no solamente ayudar a sus comunidades, sino también poder devengar ingreso económico que les permita salir adelante. Con imágenes de Francisco Medrano, informó Elisa Vargueta.